Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Carla González con las noticias de todo el estado de Texas. Pablo de la Rosa regresará nuevamente en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. En Houston se realizó una manifestación contra una ley estatal que convierte el ingresar a Texas desde México sin autorización en un crimen. Damaris González representa al Proyecto Organizativo de Texas y es beneficiaria de DACA. Ella dice que la manifestación se llevó a cabo al otro lado de la calle del Houston Livestock Show en Rodeo para informar a personas como ella acerca de la ley. Es muy importante que conozcan sus derechos porque no sabemos con certeza si la ley se implementará el 5 de marzo y ahora vivimos momentos de urgencia e incertidumbre porque seguiremos viendo un aumento en las deportaciones. La ley del Senado 4 también autoriza a un juez o magistrado a ordenar que una persona migrante sea regresada a México sin importar su nacionalidad. La ley fue firmada en diciembre por el gobernador Greg Abbott y está programada para entrar en vigencia el próximo martes. El Servicio Forestal de Texas A&M ha dicho que un incendio al norte de Amarillo que ya ha quemado más de 500.000 acres es el segundo incendio forestal más grande en la historia de Texas. El incendio de Smokehouse Creek comenzó el lunes en el condado de Hutchinson y es solo uno de varios incendios en el área norte de Texas que han causado evacuaciones obligatorias. En Canadian, una ciudad de alrededor de 2,200 personas, hay informes de que varias casas se incendiaron. A unas 20 millas al sur de la ciudad de Amarillo, la planta Pantex también fue evacuada. La planta es la principal instalación de Estados Unidos para ensamblar y desmantelar armas nucleares. Todo el personal no esencial fue evacuado después de amenazas de que otro incendio en el norte de Texas, conocido como Windy Deuce, se aproximaba. Los empleados ahora han sido llamados de nuevo a la planta. El Servicio Meteorológico Nacional dice que no se espera que las condiciones climáticas empeoren los incendios. El pronóstico de hoy tiene temperaturas más bajas y velocidades de viento más débiles que el martes. La Administración Federal de Aviación, o FAA, ha cerrado su investigación sobre el incidente en el segundo lanzamiento del cohete Starship de SpaceX en noviembre. El propulsor de Starship explotó después de separarse de la nave principal durante el lanzamiento desde su sitio en Boca Chica. La FAA aceptó las 17 causas y las acciones correctivas que fueron documentadas por primera vez en el informe del incidente hecho por SpaceX. Se identificaron siete acciones correctivas para el propulsor Super Heavy Booster de 33 motores, incluidos el diseño del hardware del vehículo y algoritmos de control del motor actualizados. Y diez acciones correctivas para la nave Starship que también explotó. SpaceX deberá implementar todas las acciones correctivas y recibir una modificación de licencia de la FAA antes de hacer un nuevo lanzamiento. Lo que podría ser el último suspiro del invierno pasará por San Antonio hoy miércoles. Un frente frío con vientos fuertes atravesará la ciudad. Las temperaturas alcanzaron su punto máximo al mediodía. Los vientos fuertes de hasta 40 millas por hora también alcanzaron su punto máximo en ese momento. Tanto las temperaturas como las velocidades del viento caerán por la tarde y la noche. Las temperaturas al amanecer del jueves estarán alrededor de los 50 grados Fahrenheit y no subirán mucho desde ahí. Sin embargo, las máximas cerca de 80 dominarán el fin de semana y principios de la próxima semana. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Carla González. Con el equipo de investigación especial más grande de Texas, hemos recuperado más de 13 y medio millones de dólares, protegiendo a negocios como el suyo. Somos un socio luchando contra el fraude en la compensación para trabajadores. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual.